Música ¿Quién diría que te damos el amor? ¿Quién diría que por esta vez te añoré el que nunca? Por el valor de tu corazón ¿Quién diría que ya fue mi ser? ¿Quién diría? Las personas se fastidian de forma sencilla Y unos ojitos tan bellos ya no brillan, las mariposas se migran Por heladas de emociones cuando deje pasar unos días Por esas estaciones diciendo buen palagosa, chiflada mimosa Regala cinco minutos que luego volví horas Y entre tantas cosas me olvidé de lo importante De tu actitud celosa que llegó a enamorarme Y aparte asesiné en silencio los sueños que me contaste Como parte de tu aprecio cuando yo hice eso Y habían desaparecido, lo primero fueron besos Lo segundo tú conmigo, después en ti no había abrigo Ni las manos calentitas en las pelis del domingo Que ya eran mis favoritas de aquellas visitas Va a contarme los secretos porque antes que novia amiga Y antes que todo respeto ¿Quién diría que el amor se acabó? ¿Quién diría que por esta vez era yo el que nunca Supo el valor de tu corazón? ¿Quién diría que ya fue mi ser? ¿Quién diría que te volverías cortante, distante y fría cuando no fue así antes? ¿Quién diría que por mí cambiaste hasta los modos de conquista? Que si alguien quiere hablarte que se aparte porque no estás lista Que tus canciones favoritas ya no son de amor Y que borraste de tu vida lo que alguna vez fui yo Me tiras al león cuando saco mis excusas y te marco al fondo Pero ni siquiera escuchas Levantas, lo dejas y escucho tus risas Aguanto lo que sea, no es por mucho aún eres amiga Me contagiaste el carisma cuando no sentí tus pasos Ni tus brazos encima de mí saltando en mi regazo Me volví un payaso que platica sus tragedias Que nunca verán llorando pero sonríe en los temas Así que por si él fuera hubiera un final feliz En nuestra historia de novela donde fue que te perdí ¿Quién diría que el amor se acabó? ¿Quién diría que por esta vez era yo el que nunca Supo el valor de tu corazón? ¿Quién diría que ya fue mi ser? ¿Quién diría que el siempre felices no duraría tanto? Que la magia que existía entre nosotros Él asesiné y lo más hermoso que tuve en la vida Se murió